Saldo Blanco reportó el gobernador Antonio Galifayat para el estado de Puebla, a unas horas de que el huracán Franklin se debilitara para regresar a categoría tormenta tropical. A tiempo, el jefe del Ejecutivo anunció que se dio inicio con la cuantificación de los daños para valorar si es necesario hacer uso o no del Fondem. Galifayat precisó que el peligro aún no ha pasado. Por ello, las 1.562 personas que fueron evacuadas por 1.500 castrenses durante todo el día y hasta el último minuto de la medianoche del pasado 9 de agosto permanecerán en los albergues y refugios donde serán alimentados para mantenerse seguros. Lo principal para un gobierno, lo principal para la sociedad es que no suceda con pérdidas humanas. Sabíamos desde el día lunes, el martes tuvimos reuniones, tres reuniones al día con todo lo que es el gabinete, con todo lo que son los delegados federales. Agradezco muchísimo la colaboración de los delegados federales. Ayer la presencia de Luis Felipe Puente, coordinador nacional de protección civil, que había estado en Puebla hace algunos días, estuvo con nosotros, pasó la noche y la madrugada trabajando también con nosotros. ¿Por qué? Porque sabíamos que este temporal entraría por Veracruz en la madrugada, una dos de la mañana y estaría pegando con gran fuerza cuatro, cinco, seis de la mañana en nuestra Sierra Norte, Nororiental y Sierra Negra. ¿Qué hicimos? Desplegamos a todo lo que son secretarios de Estado, cinco secretarios de Estado en diferentes zonas, en la zona de Gochinango, en Guadalupe Victoria, en Teciutlán, en Coscatlán y en Zacapuastla. Cinco puntos con maquinaria pesada, con víveres, con despensas, con colchonetas, con cobertores, con agua, con alimentos y también un trabajo muy especial por parte de la Sedena. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.